Pónganse de pie No busco una herencia ni cruzar el Jordán No voy tras fortuna ni prosperidad No anhelo tesoros ni la bendición No busco más dones, no busco la unción Si tú quieres todo esto, lo puedes tener Más no se ceará para siempre tu ser Prefiero a Cristo antes que tener Todos los reinos del mundo no se comparan con Él Prefiero a Cristo, me quedo con Él Es el tesoro escondido que tanto busque No busco una herencia ni cruzar el Jordán No voy tras fortuna ni prosperidad No anhelo tesoros ni la bendición No busco más dones, no busco la unción Si tú quieres todo esto, lo puedes tener Más no se ceará para siempre tu ser Prefiero a Cristo antes que tener Todos los reinos del mundo no se comparan con Él Prefiero a Cristo antes que tener Es el tesoro escondido que tanto busque Dile al Señor, tú eres mi tesoro Señor No anhelo otra cosa en la vida Más que tu presencia Prefiero a Cristo antes que tener Prefiero a Cristo antes que tener Todos los reinos del mundo no se comparan con Él Prefiero a Cristo antes que tener